Hidalgo Noticias MX presenta Acerca de lo de la polémica de la Comisión de Derechos Humanos, pues ya opiné, yo le tengo toda la confianza a Rosario Piedra. Pues eso que lo resuelva la instancia legal correspondiente, pero si ya la eligieron en el Senado, pues entonces creo yo que ya ella es la presidenta. Sin embargo, si existe lo que tú estás sosteniendo, un incumplimiento a requisitos legales, se puede acudir si tengo entendido que ya va el PAN a presentar su queja o ya la presentó en la OEA. Y puede ir a cualquier instancia internacional y aquí mismo. Pero, presidente, me permite insistirle. En este caso, más bien, el tema es que ella todavía hasta el 7 de noviembre era parte de Morena, era consejera nacional. Y la ley de la Comisión de Derechos Humanos es muy clara, dice que se tienen que separar un año antes. Ella misma reconoce que era militante del partido y hace unos días apenas presentó su renuncia. Es decir, podría estar en un riesgo legal. Eso lo tienen que decidir los senadores, entiendo que ya lo resolvieron, porque cuando se hace un proceso de esta naturaleza, pues se ve si la persona cumple o no con los requisitos, porque se lanza una convocatoria. Lo que hay en el fondo de este asunto es una oposición legítima del PAN y de los que habían manejado durante todo el periodo neoliberal la Comisión de Derechos Humanos con muy malos resultados, porque nunca, nunca, repito, hicieron nada efectivo para castigar a violadores de derechos humanos. En el periodo anterior de la Comisión Federal de Electricidad, Comisión de Derechos Humanos, en el periodo anterior, se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos. Son los índices de letalidad más altos desde la Revolución Mexicana. ¿Qué es el índice de letalidad? Es cuando en los enfrentamientos de policías, de soldados con la delincuencia, en los enfrentamientos, el resultado es que son más los muertos que los heridos y que los detenidos. ¿Saben cuándo esos índices de letalidad están hasta arriba? En el gobierno de Felipe Calderón, donde son los muertos más que los heridos y que los detenidos, porque había masacres y porque decían los que llevan a cabo estos operativos desde el gobierno, los altos mandos, decían ustedes hagan su trabajo, a los que ejecutaban las órdenes. Y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Pues eso era lo que existía, eso es lo que está hasta documentado, hay hasta denuncias en el extranjero. ¿Y quiénes son ahora los que se quejan en contra de la designación, nombramiento, elección de Rosario Piedra? Ellos... Entonces, legalmente a usted no le preocupa que pueda... No, es un asunto que nos corresponda a nosotros, es una cuestión que tiene que ver con el Senado y que tiene que ver con las instancias encargadas de garantizar el cumplimiento de las leyes. Mi opinión tiene que ver con un pensamiento de que celebro que una afectada por violación de derechos humanos, una mujer que pierde a su hermano, su mamá, repito, se dedica toda la vida a defender los derechos humanos, es una mujer admirable que funda una organización de mujeres para buscar a sus hijos y ahora el conservadurismo no está de acuerdo. Pues claro que respeto su punto de vista y tienen derecho a acudir a la OEA y a cualquier organismo internacional pero se me hace una injusticia una gran injusticia independientemente de lo legal y los medios con todo respeto no todos hay honrosas excepciones lo que les decía yo de Televisa lo repito la ponen ahí en el banquillo de los acusados señalarla oiga pero hubo fraude oiga pero usted no reúne los requisitos oiga pero usted era de Morena ¿cuándo hacían eso antes? ¿cuándo lo hicieron? nunca entonces se tienen que tranquilizar serenar y desde luego tienen todo su derecho de manifestarse pero yo no voy a dejar de estar opinando a pesar de lo que digan los medios de información convencional muchos no tienen autoridad moral se dedicaron a encubrir violaciones de derechos humanos y ahora están molestos y todo lo que tiene que ver con nuestro movimiento cuestionado desde luego es un derecho pero pues también nosotros tenemos el derecho de ejercer la réplica nada más en ese sentido en esta polémica que hay por el nombramiento conocer su opinión también por la renuncia de Alberto Manuel Atié al consejo consultivo de la CNDH Ah, pues sí claro no, no, no pues es que ellos estaban ahí eran los este meros meros o sea sí, sí, sí pero era lo mismo pues todas esas comisiones ya lo hemos hablado aquí los institutos bueno el Banco de México con todo respeto vean los antecedentes se disfrazaban de sociedad civil cuando en realidad estaban participando abierta o encubiertamente en favor del régimen imagínense un consejero de la Comisión de Derechos Humanos a ver cómo se llama no, no, no no digas no digas para no nada más estoy seguro que nadie sabía de él yo ni sabía ya no digas ya lo dijiste ya ya pues los cinco a ver que sepan la gente se hicieron algo uno de ellos es activista y denunció casos de pederastro clerical sí pero yo no lo sabía por ejemplo pero a lo mejor sí lo sabía la gente estaban ahí son de todos estos organismos que se crearon para simular de que se protegían los derechos humanos volvemos el Instituto de la Transparencia para simular de que no se ocultaban las cosas el Instituto Anticorrupción para simular de que se combatía la corrupción cuando la corrupción ni siquiera era delito grave pues todo eso era parte del régimen de simulación que imperó entonces ya no es el mismo tiempo y ellos quisieran que continuara lo mismo pues no ya es una política distinta y van a tener la oportunidad la gran oportunidad que eso no se los hubiese dado el conservadurismo esa oportunidad no se la dan los conservadores de que en el 2022 va a haber elección va a haber consulta y con el voto van a decidir si sigo de presidente o renuncio ellos no hubiesen hecho eso entonces que se serenen que se se organicen bien y que llamen a que ya no esté yo en la presidencia y que en esa consulta los ciudadanos los mexicanos decidan y yo no estoy por cargos yo no estoy luchando por cargos yo lucho por ideales lucho por principios entonces no somos iguales entonces no estoy de acuerdo no puedo estar de acuerdo que no se hicieron investigaciones de todo derechos humanos desde el asesinato de Colosio no puedo hablar aquí tanto no crean este parece que hablo demasiado no me autolimito me modero soy fresa